Doro, alma pa' arranquear Doro, alma pa' pensar Porque a mi compañero Doro A mi compañero Doro Lo vengo a sin sacar Le digo que no se me haga toro Que no se me haga toro Y se vaya a activar Porque con buena estimación Con buena estimación Le dediqué este canto Vamos a quitar un traguero Lo tomo calo Se lo tome en el acto Compañero Doro Vamos a parrantear Compañero Doro La cuña va a empezar Compañero Doro Vamos a parrantear Compañero Doro La cuña va a empezar Compañero Doro Vamos a parrantear 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 Compañero Doro Compañero Doro Vamos a parrantear Compañero Doro Compañero Doro Vamos a parrantear Vamos a parrantear Compañero Doro Oye, lo dorón, la cuya va a empezar Oye, lo dorón, la cuya va a empezar